Miembros del escuadrón del cómics, hoy les traigo la opinión de la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Esta opinión no se va a limitar al último capítulo, sino que vamos a hacer una opinión de toda la serie, y de la serie en general, los seis capítulos que conformaron esta segunda producción de Marvel Studios para Disney+, la exclusiva para Disney+, así que partamos. Contexto. Los eventos de Falcon y el Soldado del Invierno ocurren tras los eventos de Avengers Endgame, específicamente seis meses después de que un anciano Steve Rogers le entregara su escudo a Sam Wilson. Para esta altura, los eventos ocurridos en WandaVision ya sucedieron, ya que esa serie está ambientada solo tres semanas después de Avengers Endgame, aunque en Falcon y el Soldado del Invierno no hace ninguna referencia a esa serie. En la serie vemos como Falcon se enfrenta al dilema de haber heredado, sin pedirlo, el escudo del Capitán América, ya que tiene que lidiar con el peso que significa ese símbolo para todo el mundo. Lamentablemente cree que no es digno de él y lo entrega al gobierno de Estados Unidos. Por su parte, Buki, también conocido como el Soldado del Invierno, tiene que enfrentar sus demonios internos por haber sido el asesino de Hydra, y ahora que es libre tiene que enfrentar la culpa de los actos que cometió. Mientras eso ocurre, el mundo tiene que enfrentar el hecho de que haya regresado la mitad del mundo que hizo desaparecer Thanos hace cinco años atrás. Muchos se quedaron sin hogar, porque tras regresar, los sobrevivientes se reunieron en refugios para poder mantenerse. Ante esto, el mundo discute si debe mantener a los refugiados o devolverlos a donde se encontraban antes del chasquido de Thanos y que se mantengan por sí mismos. Como consecuencia de esto, se crea un grupo llamado los Flag Smashers, que están en contra de estas medidas y son comandados en secreto por el Power Broker. Ante la aparición de esta nueva amenaza, los Estados Unidos aprovechan que tienen el escudo del Capitán América, seleccionan a un soldado destacado de sus filas, John Walker, y lo nombran el nuevo Capitán América. Con este escenario presente, es donde se desarrolla la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, donde los héroes tienen que detener esta amenaza, lidiar con sus propios problemas, hacer inesperadas alianzas, descubrir secretos y salvar el mundo. Análisis Esta es la segunda serie de Marvel Studios, y a pesar de ser su segundo trabajo, no parece que fuera, porque demuestran una solidez y madurez que pocos logran en tan poco tiempo. Es cierto que tienen una vasta experiencia en cines, pero otra cosa es contar una historia en dos horas y otra una serie de seis capítulos. Hay que admitir que lo hicieron bastante bien en ese sentido, es cierto que al hacer una producción tan larga puede tener uno que otro bajón, pero estos no son tantos como para ser un tema de discusión entre los fanáticos y seguidores de los personajes de Marvel. En cuanto al desarrollo de la trama es bastante lineal, no había que explorar mucho en el pasado para conocer a los personajes, de hecho esta serie al tomar a personajes que en las cintas habían sido secundarios, les daba una gran ventaja, porque al no haber una gran historia de fondo podían desarrollar esta de gran manera, y así fue como lo hicieron. Por parte de Falcon, más allá de su participación en la cinta Capitán América y El Soldado del Invierno, poco había destacado en el resto de largometrajes, lo que se conocía de él es que era el compañero del Capitán América y juntos hacían misiones, pero poco o nada vimos de ellas en la gran pantalla. A lo más que podemos recordar fue su participación en Capitán América Civil War y en Avengers Infinity War. Por parte del Soldado del Invierno, sí teníamos un poco más de desarrollo por parte de este personaje. Si hacemos un recuento, Bucky Burns apareció en las tres cintas del Capitán América, siendo su interacción más importante en la segunda de ella, que lleva por subtítulo ni más ni menos que su nombre, El Soldado del Invierno. Aún así, había bastantes vacíos que rellenar en su historia, de cara a lo que se venía contando en el universo cinematográfico de Marvel. Esto lo hace muy bien la serie, porque no solo siguen con lo que venían haciendo, sino que le dan profundidad y le dan desarrollo y trasfondo que no le pudieron dar en la gran pantalla. El villano aquí es representado por el personaje de Carly, que él lidera a un grupo de personas que se hacían llamar los Flag Smashers, en la serie, si bien hay alguien en que podemos ver como villano, en realidad es una guerra de ideologías, llevada al extremo o representada como lo ven los Estados Unidos. Quienes no somos del país del norte, a veces vemos como representan ideas o ideologías que quieren implantar en todo el mundo con el fin de ordenarlo. Pero para ellos, estas guerras ideológicas tienen automatiz, ya que si no piensas como ellos, estás contra ellos. El concepto es bueno, pero la representación del villano, o la cara que le quisieron dar, a veces no es del todo convencente, incluso se llega a apreciar como el capricho de una joven que se siente violentada, más que guiar a otros por la causa que beneficia a todos. Otra cosa es la revelación del Power Broker. No voy a decir quién es para no dar spoilers, pero a esta altura deben saber quién es. Finalmente, y como era de esperarse, era él quien manejaba los hilos de todo, pero la forma en que se nos reveló no fue del todo impactante, más bien carece de epicidad o de gran gandilocuencia, porque el hecho de meter a tantos rostros como villanos, se van quitando peso unos a los otros a medida que aparecen. El único que se vio favorecido en ese sentido es el varón Semo. No diré cómo parece, insisto, para no spoilear a quienes aún no han terminado de ver la serie. Este personaje, al igual que Falcon y el Soldado del Invierno, fue muy bien desarrollado, dándole mucho peso a sus intenciones y explicando a todo el por qué lo hace. En este sentido, llegamos a empatizar mucho con él y nos quedamos con las ganas de seguir viéndolo en el futuro. Muchas gracias Marvel por no matar a este villano. Qué pena que antes se hayas matado a alguno de los buenos villanos que aparecieron en tus cintas. Opinión. En síntesis, con sus defectos y virtudes, más virtudes que defectos, podemos decir que Falcon y el Soldado del Invierno cumple con las expectativas de un fanático de Marvel y logra entretener a aquellos que no son tan conocedores de este mundo de los superhéroes. Sus protagonistas están bien desarrollados. Los capítulos se pasan rápido y tienen una trama que te mantiene atento a lo que va a pasar en cada instante. Si hay algo malo que destacar es el desarrollo de los villanos. Por alguna u otra razón, al comienzo se sienten realmente una amenaza y que están bien planteados, pero a medida que se van desarrollando, el argumento van perdiendo peso o desvían el rumbo que te hizo creer la serie que tendrían. Y en el caso específico de Power Broken, hubiera preferido que aún no se revelara para que tuviera más peso a futuro, si es que llega a aparecer. Lo otro negativo que destaco es las habilidades que entrega el suero del super soldado. Me llamó mucho la atención que nadie se queje o se haya dado cuenta de eso. A medida que se ha desarrollado el universo cinematográfico de Marvel y las cintas del Capitán América, vemos cómo éste se ha hecho más fuerte a medida que transcurran las cintas. Antes, el suero llevaba al máximo las capacidades del ser humano. Ahora, por lo que se entiende, te da super fuerza, capacidad de saltar muy alto y correr muy rápido casi como un auto. En los cómics, el suero sigue llevando las capacidades del ser humano al límite, pero insisto, en el UCM falta poco para que le den las mismas habilidades que tiene Hulk. Volviendo a lo positivo, tenemos el hecho de que se vayan renovando los personajes. Esto lo digo por Falcon, que ahora es el nuevo Capitán América. Su cambio de duda, ideales, compromiso y posterior aceptación del manto es muy, muy bueno. Si alguien tenía dudas o prefería que fuese el Soldado del Invierno que fuera el nuevo Capitán América, le recomiendo ver esta serie y ver por qué Falcon en el UCM se merece ser el portador del escudo. Como señalé, la serie tiene muchos puntos altos y también tiene algunos puntos bajos, pero estos no son tantos como para opacar esos puntos altos que hemos visto y disfrutado en la serie. Por ende, la serie del Soldado del Invierno se mantiene como una fuerte apuesta por Marvel Studios y muy sólida de cara al futuro de lo que se va a desarrollar en el propio universo cinematográfico de Marvel. Así que, en conclusión, es una buena serie, es una muy, muy buena serie que se la recomiendo a todos, obviamente, tanto fanáticos como no fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Bueno amigos, y esa fue mi opinión de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike. También es bienvenido que no hay ningún problema. Tienes algo que decir, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. También puedes poner ahí los comentarios si quieres que opinemos de alguna otra obra audiovisual tanto de Marvel como de DC Comics que no hayamos desarrollado anteriormente en el canal. Así la podemos revisar, que obviamente a mí no me molesta y les puedo dar mi opinión respecto a serie animada, serie live action. película animada y videojuegos de lo que sea, aquí lo voy a estar señalando, opinando y reseñando para todos ustedes. Los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video suscríbase aquí a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Se me está olvidando, también visiten mi tienda www.detodounpocoencomics.cl para encontrar cómics de tus personajes favoritos. Y aquí te dejo una lista de reproducción para que puedas disfrutar. Sin nada más que decir, me despido. os hope que nos encontramos en otra edición de las video reseñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!